Vaya descaro Querer lucir azares y llevar traje blanco Vaya descaro Después de lo que hiciste Querer llevar el nombre de un hombre honrado Vaya descaro Querer entrar al templo cargando tu pecado Y continuar el engaño Pero lo supe a tiempo No puedes mentir más Nuestro amor está muerto Y que descanse en paz Vaya descaro Querer lucir azares y llevar traje blanco Vaya descaro Después de lo que hiciste Querer llevar el nombre de un hombre honrado Vaya descaro Querer entrar al templo cargando tu pecado Y continuar el engaño Pero lo supe a tiempo No puedes mentir más Nuestro amor está muerto Y que descanse en paz Vaya descaro Vaya descaro Gracias.